La amo, la amo, la voy a llevar. Susana, ¿estás o no? ¡Acá estoy, abuela! Como vine el otro día y vos no estabas. Pero abuela, pero... ¿Cómo te esperan, abuela? Es increíble cómo... cómo la amas. Muchas gracias, gracias por venir. Yo no sé cómo hace abuela para... Abuela, abuela, abuela. Muchas gracias. Es por vos, Susana. No, cuando yo salí no me gritaron, Susana. ¡Ah! ¡Qué celo, qué celo, qué barbaridad! Abuela, ¿cómo está? ¿El perro a quién me va? ¿A Sandro o no? No, porque yo tenía el portarretratos ahí de Sandro. Estás miada por los perros, abuela. Es verdad. Pero te va a traer suerte. Sí, a mí me gusta. ¿Por qué vos tenés suerte, Susana? Por suerte, sí, abuela. La verdad que soy muy afortunada. Te digo que te vi bailar y se te vio todo ahí abajo, ¿eh? No, porque... Se vio la cuevita. No, la cuevita no se me vio nada. Yo lo estaba viendo ahí. Abuela, las medias se vieron. Ahora me pusieron un alfiler de gancho. No, las medias, pero tiene una cosa negra que se te vio. Es la costura. A ver, mostrame. No, ¿cómo le voy a mostrar la costura? Y yo digo, como vuelve más atrevida ahora, debe mostrar todo. No, abuela, no. Yo tengo un recato natural. Sí, sabemos de toda la vida. No, toda la vida no, últimamente. Últimamente, pues, los años pasan. Pero estamos en el programa ahora. Sí, usted tiene razón. Abuela, ¿por qué viene fuera de...? Si yo tenía... Vamos en el aire. Vamos a hacer una cosa. Ahora yo... Estamos en el aire. Pero estamos diciendo pavadas. Bueno, no importa. ¿No? Más o menos yo siempre digo pavadas. Venga, abuela. No, disculpame. Yo como vine el otro día, vi todo sucio. Pero ahora mire. Y hoy es domingo. Y ya me dijo domingo, voy a ir igual. Abuela, mire esto. Qué lindas flores. Es impresionante la cantidad de flores. Mire lo que es esto. Bueno, es una belleza.